muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatic si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos bueno entonces vamos a ver cómo ingresar a las clases desde la herramienta de webex entonces empecemos lo primero que vamos a hacer es ingresar nosotros al link entonces yo les envié un correo electrónico donde está el link de cada una de las reuniones allá va a estar dentro de un documento que se les envía el link es lo que vamos a hacer es ingresar a ese link listo se le dan ingresar él les dice bien usted necesita descargar realmente que re la aplicación si lo hacen desde el computador les va a dar exactamente lo mismo simplemente van y le dicen descargar vamos a decirle descargar él me va a llevar al app store y le voy a decir instalar pues él se va a demorar un momentico mientras comienza a instalar entonces vamos a esperar ahí que él instale como tal realmente es muy muy sencillito de manejar esta parte se va a manejar parecido a lo que puede ser un microsoft teams o un zoom realmente es una aplicación que nos va a permitir y establecer la reunión igual recordemos que siempre se les van a dejar grabar las sesiones pues miren ya abrió entonces me dice listo perfecto está escaneando mi celular porque mi celular escanea y me dice acá en la parte inferior me da la opción de ahora entonces voy a darle clic ahí en abrir perfecto le vamos a dar a abrir y luego de que abre que va a pasar a esperar hay un momentico me dice listo acepta los términos perfecto yo acepto escriba su nombre es en la sala realmente me va a conectar a esa sala mi nombre es como lo hicimos en el ejemplo anterior camilo sánchez y en la dirección de correo electrónico entonces dijimos la dirección es camilo san por arroba gmail.com perfecto le damos a aceptar entramos a la dirección me dice quiero unirme permitir permitir entonces vamos a darle clic ahí en permitir y me dice listo elija como desea conectarse entonces me está diciendo le doy siguiente y me dice conéctese a un dispositivo ok aceptar y me da la opción de unirme entonces como si le damos simplemente clic acá en unirse bien entonces acá como vemos el unirse perfecto le damos en unir y me dice listo estamos cargando archivos tengo la llamada en este momento silenciada pero si yo habilito acá entonces básicamente vamos a tener llamada cámara si ustedes quieren preguntar algo en clase simplemente lo van a habilitar yo lo voy a habilitar pero como lo estoy mostrando desde el computador se va a escuchar eco pero pues vamos a hacer la prueba hola buen día entonces ahí ya se habilita micrófono si lo mismo si quieren habilitar videollamada en los tres puntos van a encontrar opciones como supongamos chatear con todos y demás entonces espero que con esto ustedes hayan entendido cómo lo pueden instalar en el celular en el computador es lo mismo simplemente es darle el enlace y él les va a decir que les va a descargar la aplicación luego les pide el nombre y el correo y sale aquí para finalizar simplemente vamos y le damos clic sobre esta que está acá vamos a darle clic ahí abandonar la reunión y perfecto ya salimos de la reunión como tal va a decir que no evalúe y sale entonces hasta ahí va lo que es este esta pequeña ayuda de cómo instalar el webex en el celular espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones